Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Este sábado ha sido la fiesta Open Source en Madrid y aquí les traigo un pequeño resumen. El evento se celebró en un espacio que se llama Se Aceptan Ideas y me gustó mucho. Comparten conmigo algunos conceptos de diseño o de la decoración. El espacio estaba decorado de una forma bastante austera pero con una gran cantidad de detalles fascinantes. Quizá el más visible era que en una de las paredes había un tux saliendo de la pared, un grafiti en el que hacía el efecto de que la pared estaba rota y salía el pico. Pero llenísimo de otros detalles quizá no tan obvios como por ejemplo los techos de policarbonato me encantaron. Y había en una de las salas una talla en la pared, sobre la pared directamente, o sea sin nada detrás y con un marco. Es decir, creaba una composición entre la talla y el marco pero sin un tablero detrás que soportase la talla. Lo cual fue una de las cosas que también más me gustaron del espacio. Aparte de la piedra proyectada en las vigas, o sea muchos pequeñísimos detalles que juntos formaban un entorno muy chulo. Es un espacio que no conocía pero que ya les estoy siguiendo porque alguien que mima los detalles de esa manera a la hora de hacer nuevas actividades supongo que estarán acorde. Yo realmente por lo que fui es por la presentación de Slimbook y porque quería ver en persona Quimera. Sobre todo cuando decidí ir un par de semanas antes del lanzamiento, llevaban los de Slimbook generando expectación. Ya el propio nombre era enigmático, la verdad que está muy bien elegido porque a mí cuando lo leí, pues empiezas a pensar en Quimera. Pues una Quimera es un sueño, está la Quimera del Oro, de Chaplin, pero yo me decantaba más por algo que combinase conceptos. Por ejemplo, a mí la Quimera me recuerda sobre todo a ese animal mitológico que es cupiafuego, que tenía tres cabezas, de león, de macho cabrío, de serpiente o de dragón, dependiendo de las fuentes. Un poco como he comentado en los capítulos. Todo lo que sea mitológico y se transmita por transmisión oral, pues sufre mutaciones. Según qué textos, las Quimeras aparecen con cola de dragón y en otras con cola de serpiente. Y otro concepto súper interesante, me acordé al ver ese nombre, es el quimerismo, que son dos óvulos que han sido fertilizados a la vez, pero que en lugar de desarrollarse como mellizos, se fusionan y crean a un ente, a un animal, con el doble del material genético normal. Lo cual pues es fascinante. Bueno, fascinante como concepto y para leerlo, para sufrirlo. Supongo que será un infierno, porque si nuestros genes condicionan en exceso nuestro comportamiento, si tuviéramos el doble de información genética, podría ser bastante curioso. Pero bueno, yo creo que para todos los que admiramos y seguimos a Richard Dawkins, pues este concepto del quimerismo es interesantísimo. Esa competición en el alelo genético de los genes por su supervivencia es muy interesante. Y es que además también el software libre y la genética también un montón de paralelismo. Me acuerdo un texto muy interesante que les recomiendo, se llamaba Software Libre y Bacterias, de Luis Giu, que también ha escrito otras cosas vinculadas a biología o a física. Y software libre, como el microcosmos inventó el código abierto, que les recomiendo que lo lean, porque muchas veces hay gente que no es capaz de entender el modelo de desarrollo del software libre. Dice, hombre, pues si no tiene detrás patentes, no tiene grandes corporaciones o los estados no le apoyan, ¿cómo se puede desarrollar? Pues como se ha desarrollado la vida desde el comienzo de la vida. Vamos, las patentes, los estados, las empresas, tienen poquísimo tiempo en comparación con los 4.000 millones de años que llevamos viviendo en la Tierra. O sea que es más lógico el desarrollo de software libre que el desarrollo de software privativo. Bueno, como comentaba, yo quería ver Quimera, tenía muchas ganas de saber qué era, sobre todo cuando no se sabía qué era. Y además, ya digo que lo trabajaron muy bien estos chavales de Slimbook porque iban generando expectación, se comentaban muchas cosas. En Twitter se había hilos, luego en la vida real también, porque muchas veces las cosas que ocurren en Twitter no se comentan en el bar. Pero realmente lo interesante es cuando estás en el bar, tomándote un café una mañana y te pregunta algún colega, oye, ¿sabes qué es esto de Quimera? No sé, lo mismo que tú. Entonces, cuando traspasa de la red social virtual a la red social real, que es el bar, es cuando te das cuenta que algo realmente tiene cuajo. Y bueno, por eso cuatro colegas decidimos ir desde Zaragoza a Madrid, aunque ya sabíamos unos días antes del evento qué era esto de Quimera. Que a mí me dejó un poco tibio cuando vi que no era más que un ordenador de sobremesa con una buena refrigeración. Sin embargo, cuando lo vi en persona, dije, joder, pues tiene esto mucha más miga de lo que aparentemente pensaba. Claro, también es cierto que yo me estaba montando mi película y luego cuando vi que era un ordenador de sobremesa, pues dije, joder, esto tampoco es un gran avance. Sin embargo, es muy interesante el hecho de que los ordenadores tengan una buena refrigeración. Como he dicho muchas veces en el podcast, a mí me encanta cuando estoy trabajando hacer un trabajo útil y cuando me voy, dejar la máquina trabajando y renderizando, pues haciendo imágenes, procesando vídeos y para esto necesitas muy buena refrigeración. O mucho más cuando, por ejemplo, hay un puente o hay un fin de semana en el que dejas todo el rato el ordenador encendido y todo el rato el ordenador trabajando sin parar. En cadenas y dices, bueno, pues cuando termines de procesar este vídeo, entonces empieza con este otro. Y luego, bueno, pues como lo que pongo muchas veces en el canal, todos los artículos que escribo y tal. Generalmente yo, muchas de las imágenes, muchos de los fotogramas los generó al vuelo. Entonces eso calienta a los ordenadores de una manera horrorosa. Y la refrigeración del Katana, por lo menos por lo que vi el otro día, estaba muy bien pensado para eso. Aunque seguramente tendrán más público en el mercado gamer, para otros usos más profesionales también tienen un nicho de mercado súper interesante. La verdad que, ya digo, tenía muchas ganas de verlo, me quedé un poco tibio y luego he vuelto otra vez a recuperar la ilusión. Sí que es realmente una cosa muy útil. Quizá no sea un salto evolutivo a nivel tecnológico de la bomba, pero al final una empresa como Slimbook lo que tiene que hacer es caja. Y la caja se consigue atendiendo demandas del mercado. También, además de estos productos de Slimbook, se presentaba la comunidad de Linux Center. Y esto también fue una cosa interesante porque estuvimos hablando de cómo impulsar y conseguir que más gente escribiese artículos. Ahora mismo se están dando varias cosas. Ustedes lo pueden comprobar viendo su propio comportamiento o de sus compañeros. Como mucha gente coge, esto siempre me ha hecho mucha gracia, que teniendo las páginas de ayuda, las páginas de manual de los programas, muchas veces deja el ordenador, coge el móvil y le pregunta, encima lo dicta, le hace la pregunta concreta al móvil. Una cosa que ya digo que me llama mucho la atención porque la mayoría de estas preguntas las podría resolver mirando la página del manual o si no buscando en Google, pero por el camino normal que es un navegador. Es decir, no tienes que levantar las manos del teclado o quitar la vista de la pantalla para coger el móvil. Sobre todo con el peligro que lleva eso. Muchas veces coges el móvil y ya dejas de trabajar. Ves que te ha llegado un mensaje que ya que tienes el móvil a mano miras Twitter, no sé qué, no sé cuántos, y al final te quita mucha productividad. Cosa que, por ejemplo, como digo, a mí no me gusta. Yo prefiero... Cuando estoy trabajando, estoy trabajando y cuando estoy de relax ya miraré las cosas que cuelgan en Twitter o leeré otras cosas. Pero bueno, el caso es que eso ocurre. Y también ocurre que hay gente que está abandonando sus blogs. Muchos blogs de Linux los cierran o dejan de actualizarlos y demás. Entonces, por un lado hay mayor demanda y sin embargo la oferta, porque también entiendo que escribir un blog tiene mucha más disciplina que escribir en una página colaborativa. Entonces, si esto ocurre, es una buena oportunidad por parte de los impulsores del proyecto de Linux Center de, a través de algunos pequeños incentivos, generar muchos más contenidos que a su vez también le está beneficiando, sobre todo a Slimbook, que son los impulsores y los patrocinadores de esa comunidad. De hecho, como ya comenté en otro capítulo del podcast, una de las cosas que me llevó a colaborar y a escribir los artículos de ImageMagic en Linux Center y no en otros sitios, era porque yo quería escribirlos, llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza a esto, no sabía si abrirme un blog, lo cual me daba una pereza horrorosa. O escribir en otro sitio colaborativo con más gente. Cuando me decanté por esa opción, apareció Linux Center y me atrajo por una serie de puntos, por ejemplo, que fuera LinuxCenter.es. Ese detalle me pareció súper bonito, a favor de la libertad y máxime en estos días lo que representa. Segundo, el que hubiese una empresa detrás, y este fue el punto para mí más importante, el hecho de que hubiese una empresa detrás lo que garantiza es que va a estar viva esa comunidad, que quieren que crezca, porque al final, si mucha gente mira y toma como referencia la página de Linux Center, mucha gente toma como referencia de forma indirecta a Slimbook, y al final acaban veniendo más ordenadores, montando más sistemas, montando redes, montando servidores, que es lo que van buscando y que me parece súper loable. Y por eso decidí que, ya que quería escribir esto, mejor en algo en el cual hubiese mayor beneficio por parte de más personas, cuanto más grande sea el pastel, más se beneficia cada uno de los comensales de ese pastel. Las visitas que yo pueda generar a través de los artículos de ImageMagic le pueden beneficiar también a otra persona que escriba sobre otras cosas y viceversa. Los artículos de otras personas y todas esas visitas lo que llevan es a que más gente lea a los míos. Por lo tanto, era todo maravilloso. Y por eso estuvimos hablando de cómo impulsar... Vamos a ver, es obvio que una comunidad, cuando empieza, tiene una fase de adaptación, de engranaje, de ver cómo encaja todas las piezas... Bueno, y estamos en ese proceso. Entonces es el momento de que haya impulsos para conseguir esas colaboraciones. Por ejemplo, se me ocurren varias. Ahora en noviembre, que es el Nanobraimo, por si no lo saben, aunque ya he hablado de Nanobraimo en otras ocasiones, es un certamen literario a nivel mundial, aunque el Nan es de National, ya participa gente de todo el planeta, en el que el reto es escribir 50.000 palabras en un mes. Entonces imagínense la potencia que puede ser que varias personas se incentiven unos a otros y decidan escribir 50.000 palabras acerca del software libre, tutoriales, manuales, trucos, consejos, recetas... Bueno, al final es muchísimo contenido generado en ese mes. Y luego otra cosa buena que tiene Nanobraimo es que, como te disciplinas a escribir, dices, bueno, total es un mes, y dices, me puedo disciplinar este mes, escribo dos o tres horas todos los días, luego eso te sigue durando durante más tiempo. Entonces no es solamente lo que se escribe durante el mes de noviembre, sino que los meses siguientes todavía seguimos con ese impulso. Se me ocurre también quedadas presenciales, se me ocurre también escribir conjuntamente artículos, muchas veces controlas un programa a nivel usuario o un poco más avanzado, pero te voy a ponerte a documentar, yo que sé, por ejemplo, a mí me ocurre un caso, ponerme a documentar FFMPEG, por mucho que lo utilizo bastante a menudo, no me veo con fuerzas suficientes como para documentarlo yo solo, más porque es un programa casi infinito, y me gustaría hacerlo con otra persona. Si otra persona ocurriese la misma situación que yo, pues podríamos sacar unos artículos mucho mejores que cuando estás escribiendo algo con luz. Otra cosa que podría ser muy chula sería que algún moderador o algún impulsor de la comunidad propusiera retos. Por ejemplo, subir una foto, ¿cómo convertirías esta foto en lo que sea? Entonces, que los propios integrantes de la comunidad hicieran eso con ImageMagic, con Jim, con Krita, con MyPaint, con el programa que sea, y que lo documentase. Y ojo, dicho reto y no concurso, por un motivo muy importante, los concursos suelen conllevar competitividad, al final lo importante es participar y no ganar, bueno, no, en un concurso lo importante es ganar, en un reto lo importante es participar. Así que, si no hay premio, y si el premio es simplemente poder explicar tu formato de trabajo, ya digo, en imagen, como podría ser a la hora de hacer un script o cualquier cosa, sería también mucho más nutritivo, tanto para el participante como para el espectador, ya que ambos son igual de importantes. Olvidemos que sin oyentes no habría podcast, sin lectores no habría autores, y sin usuarios no habría desarrolladores. Y luego, sobre todo, más quedadas como la del otro día. Al final, verte las caras es súper interesante. Estuvo muy bien el evento en general, estaba muy bien el espacio, estaba muy bien Kimera, Katana, los equipos que tenía Slimbook, pero lo más importante, y por lo que mucha gente nos desplazamos allí, es porque así ya ves, le pones cara a gente que lees habitualmente, o que escuchas habitualmente, puedes hablar con ellos, es otro punto más de unión de la comunidad. A mí me encantó el conocer ahí a Eduardo Collado, he escuchado muchísimas veces, pero nunca había hablado con él. O, por ejemplo, Quijote Libre, tiene un blog que es quijotelibre.com, que escribe de maravilla, aunque a veces pueda tener cosas que no esté 100% de acuerdo, sin embargo, todo lo argumenta tan bien, que es un tío súper interesante, me gustó, aunque pude hablar poco, porque realmente, en un evento de estos, hay tanta gente que muchos simplemente lo saludan. Pero me pareció interesante el conocer, el ponerle cara, el verle que había un ser humano ahí, no un avatar, no una pantalla con palabras. Daniel Meri, también, gustó incluso físicamente las pintas que tenía, ese punto de friki excéntrico, que es muy interesante, no sé, poder hablar con Sergio Solís del podcast de ciberseguridad. Me quedé con las ganas de conocer al autor del podcast Linus, pero bueno, ya nos habíamos escrito, y como va a venir a la península dentro de poco, pues me acercaré a Valencia, y así tomaremos unas cervezas, y esto es lo que hace que la comunidad esté viva, el verte las caras, el tomarte una cerveza, el poder ver, porque muchas veces cuando hablas, cuando escribes un tuit o lo que sea, te faltan las manos para poder apoyar o desdramatizar lo que estás diciendo, la sonrisa, todo esto que al final lo mejor siempre es ver a alguien cara a cara. Y desde ese punto de vista, la verdad que el evento estuvo sensacional, un evento muy de la comunidad, para la comunidad. Ya digo, estaba Slimbook, que patrocinaba, bueno, también había algún patrocinador más, pero no sé, que además es una cosa que me llamó mucho la atención, y es que, coño, el local ese tiene que ser caro de narices, desconozco los gastos, desconozco el precio del local, si está alquilado, si está comprado, lo que sea, pero vamos, la calle Alcalá, la calle Alcalá está en la recta final del Monopoly, de las calles caras, y el resto de los costes del evento, los cafés, las pizzas, los churros, los carteles, todo, eso lleva un coste. Y estaba muy bien pensado para la comunidad, porque todo fue gratuito y bien, pero al final, bueno, pues quizá hubiese faltado, o desde mi punto de vista, le hubiese dado quizá un toque un pelín más comercial por parte de Slimbook, ya que, por ejemplo, no llamaron a la prensa para hacer una rueda de prensa, bueno, pues ya que te vas a la capital, intenta convocar a todos los medios, haz que salga la noticia, en cuantos más medios mejor. Porque, como digo, cualquier evento tiene un coste, y si se gastan ese dinero, es porque lo quieren recuperar. La mejor forma de recuperar, pues en una feria de estas, o en un evento de estos, muchos ordenadores no van a vender, pero sí que mejora su imagen de marca, crean una comunidad alrededor de la marca, pero al final esa comunidad es limitada, es finita. Entonces, esplayarse un poco más también está bien. Ya digo, a mí una de las cosas que me gustaron de Linux Center es precisamente eso, que hubiera una empresa detrás. Entonces, está bien, como digo, que agasajen al mundo Linuxero, pero al final una empresa tiene que hacer caja, y ese evento me gustó. Así que yo quiero que Slimbook haga caja, y no solo por ellos, bueno, al final está bien, que gente que conoces, pues no canen dinero, pero sobre todo también por propio interés. A mí me gustaría que hubiese más eventos como este, y volver a pasar una jornada como la del sábado. Ahora la siguiente, supongo que será allí, precisamente en las instalaciones de Linux Center, en Valencia, en uno de los talleres de Inkscape, que anunciaron que iban a ser dentro de poco. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, y seguimos hablando de producción audiovisual y de software libre, aquí en Hacemos una webserie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!